Bienvenidos, claro que soy una vez más a Ex-Investor, tu resumen de noticias en español, como está la comunidad, el día de hoy, episodio 270, como siempre vamos a empezar dándole la bienvenida a los nuevos subs, bienvenidos a uno al canal y ya saben, el Ex-Army, eternamente agradecidos con ustedes, vamos a ver un poco que tenemos en el día lunes para arrancar, tenemos un digest de lunes de YouToday que nos comenta que Terra puede recuperarse ante la sorpresa de Duquon, el socio de Ripple, defiende la utilidad de Ex-RP y un youtuber de criptomonedas, predice que Cardano superará este EUM, eso es el resumen que tenemos en el día de hoy para arrancar la semana, como siempre voy a invitar a todos los que no están suscriptos al canal, suscríbete si no tenés la campanita activada, activala así te notificas que hay que sacar un video, los que quieran dejar ahí su comentario y su like más que bienvenido, Ex-Army como siempre sin más, arranquemos, bueno ya saben como siempre vamos a arrancar por nuestros amigos de la comunidad de Twitter, en este caso tenemos a YouToday que nos da el digest de la semana, vamos a ir directamente a ver la nota, bueno acá estamos, nota de YouToday del día, un digest del fin de semana, las mejores notas tenemos que TerraCoin puede unirse en Duquon Surprise, que puede sorprender a Duquon en este caso, Ripple Partner defiende la utilidad de Ex-RP, hay un socio de Ripple defendiendo la utilidad de los Ex-RPs y tenemos que un cripto youtuber predice que Cardano superará Ethereum, esto es lo que tenemos para empezar la semana, tenemos a nuestra amiga acá abajo Valeria Blochini que nos comenta que YouToday presenta su resumen de noticias recientes con las noticias criptográficas más importantes del fin de semana, echa un vistazo, vamos directamente a leer abajo. Aquí estamos, contenido, LunaC, USDC y Luna pueden sumarse a esta sorpresa de Duquon, SEC vs. XRP, Tapjets socio de Ripple defiende la utilidad de Ex-RP en un nuevo informe ante el tribunal, Cardano superará Ethereum, predice youtuber de criptomonedas, y por último tenemos que el quemador Amazon SHIB a punto de ponerse al día con las quemaduras de septiembre, bueno, echemos a un vistazo a lo que sucedió en el mundo de las criptos durante el fin de semana con las 4 noticias principales de YouToday, vamos por la primera, LUNC, USDC y Luna pueden sumarse a una sorpresa de Duquon, LunaC, USDC y Luna, las criptomonedas del ecosistema de Terra, continúan demostrando regularmente piruetas de precios inimaginables en sus gráficos, Una de esas piruetas podría ocurrir muy pronto ya que la presentadora de Unchained Podcast, Laura Shin, anunció la aparición de Duquon en el próximo episodio del programa. Como se indica en el tuit de Shin, el episodio de Duquon se lanzará el próximo martes 18 de octubre y permitirá a los oyentes obtener respuestas de las preguntas urgentes sobre Terra, su fundador y el colapso. Si bien la aparición de Duquon podría sacudir significativamente las cotizaciones de la criptomoneda del ecosistema, no se debe pasar por alto el riesgo de que el evento pueda presagiarse. Bueno, tenemos acá mañana día 18, aparece finalmente Duquon, que no sé cómo está este tema de la alerta roja, si lo están buscando o no lo están buscando, ahí el Interpol, porque parece que no estaba en su país. Se había dado la fuga, vamos a ver mañana qué nos cuenta, a ver cómo viene todo ese caso. Vamos a seguir por la segunda nota del digest. SEC vs. Ripple, Tapjets, socio de Ripple, defiende la utilidad de XRP en un nuevo informe ante el tribunal. Esto es bueno, vamos a leer la nota. Tras el escrito de Amici presentado por el socio filipino de Ripple, Iremit, otro socio de Ripple, la aerolínea privada Tapjets, decidió unirse al caso. La compañía también ha presentado un escrito de Amici Curiade para apoyar al gigante vintage en la demanda ante la SEC. En su resumen, Tapjets presentó la utilidad y el valor de XRP mediante el uso de la criptomoneda como moneda en su caso de uso. Debido a la naturaleza del negocio, la empresa no podía aceptar solo dinero fiusuario. Además, el uso de XRP ayudó a acelerar los pagos donde un banco convencional no podía hacerlo. Cuando la SEC comenzó a investigar a XRP, los intercambios eliminaron la criptografía del comercio, lo que hizo imposible a Tapjets la convirtiera en dinero filiusuario. Bueno, vemos acá otro partner más, Tapjets, ahí uniéndoselos a Amici en la corte, haciendo la presentación, dando las explicaciones del caso, cuál es la utilidad de XRP, cómo funciona como moneda y no como una seguridad, como medio de pago. Así que bueno, esperemos que el tribunal nos escuche en esta ocasión. Vamos a seguir por la noticia de acá abajo, que dice que Cardano superará a Ethereum, predice youtuber de criptomonedas. La criptocomunidad de Twitter se ha visto agitada por una predicción reciente hecha por el controvertido youtuber de criptomonedas Ben Armstrong, también conocido como BitBoy. Él cree que Cardano eventualmente superará a Ethereum por capitalización de mercado y espera que esto suceda dentro de 6 a 10 años. Algunos partidarios excesivamente optimistas de Cardano amplificaron la predicción de Armstrong, diciendo que tal cambio es una posibilidad real a largo plazo. En el momento de la publicación, Cardano está valorado en 12.800 millones de dólares, aunque bastante impresionante esto palidece en comparación con la capitalización de mercado de Ethereum de 156.000 millones. Bueno, vamos a ver, el tiempo dirá acá si BitBoy Crypto tiene razón o qué va a pasar acá con Cardano. Igual siempre que esté Charles Hoskinson ahí dando vueltas, lo más probable es que el proyecto vaya a prosperar. Vamos a seguir adelante con lo que viene el quemado de Amazon SHIB a punto de ponerse al día con las quemaduras de septiembre. Según un anuncio de Travis Jason, un desarrollador de juegos para teléfonos inteligentes que dirige SHIB Superstore, su objetivo es ponerse al día y luego superar la cantidad de SHIB quemados en septiembre a pesar de que solo ha pasado la mitad de octubre. Para quemar las monedas meme, Travis usa el programa de afiliados de Amazon, así como uno de Fiverr y MexC Crypto Exchange. Como se indica en el tuit de Johnson, hasta ahora la cantidad total de SHIB quemados este mes constituye 84.729.064 SHIB o 860 en equivalente feed usuario. Mientras tanto, la cantidad de quemaduras realizadas por la comunidad de SHIB ha disminuido. Recientemente, la semana pasada, solo se enviaron 385,1 millones de monedas meme a la billetera sin salida. Bueno, esas son las noticias que tenemos para arrancar la semana. Tenemos también ahí algo que se está desarrollando en el Ethereum Virtual Machine a través del XRP Ledger. Otra noticia que vamos a estar compartiendo el día de mañana. Comunidad, como siempre, se les agradece a todos. Voy a invitar a todos una vez más a venir a Binance Live, plataforma de stream para creadores del mundo cripto y la blockchain. Ya somos en mi canal, particularmente en Ex Investor, 145.000 personas, casi llegando a las 150.000 personas. Así que se les agradece mucho a la comunidad ahí, de todo el mundo, por estar ahí siguiéndome y apoyando siempre el canal. Se les agradece mucho. Como siempre, voy a invitar a todos los que no están suscriptos al canal a suscribirse, activar la campanita si te notificas cada vez que saco un video. Los que quieran dejar su comentario y su like, más que bienvenido. Háblenme un poco ahí, así vemos cómo está la comunidad. Una vez más, le doy la bienvenida a todos. Muchas gracias. Y para terminar, insisto una vez más, quiero invitarlos a todos a que vengan a Binance Live. Y no solo a Binance Live, estamos ahí también en el mercado. Estoy en el mercado de los NFTs de Binance, creando algunas colecciones. Tengo una colección de NFTs 3Ds. Y también tengo la colección de los X Monsters, que son unos NFTs que la familia compra como para formar parte de la comunidad. Y hacer un apoyo ahí al canal. Así que bueno, los invito tanto a pasar una vez más por Binance, ahí que formen parte de la comunidad, de la familia. Y que vayan al mercado de NFTs y busquen X Investor y vean las colecciones de NFTs ahí que tengo. Y el que adquiera un NFT de los X Monsters puede formar parte ahí de la comunidad. Participar en los chats y demás. Ya son varios de los participantes. Gracias ahí a la familia de Binance por haber adquirido sus NFTs. Se les agradece mucho, cada vez somos más X Monsters. Así que bueno, eso es un poco todo. Vamos a dejarlo por hoy, día lunes. Seguimos en la semana. X Army, como siempre, nos vemos en la luna. Luna.